De 4.500 a 18.000 bolívares soberanos, o solo 6 dólares si se usa de referencia el mercado negro. En papeles es mucho más dinero, pero ¿qué se puede comprar en una economía cuyos precios suben casi a diario? Fuimos al mercado a averiguarlo. Lo primero que te encuentras es que la mayoría de los productos ya ajustaron sus precios. Desde los anuncios de Maduro algunos hasta más de 100% de su valor en solo un par de días. Y esto apenas comienza. No se puede comprar un kilo de carne, no se puede, se iría a la otra mitad. Un kilo de queso pagó 7.500 por el más barato. El vendedor me recomienda que compre sardinas. Oye hermano, la sardina. La sardina es lo más barato. Las proteínas demasiado caras, por eso es que muchos optan por los carbohidratos y vegetales que se suponen son más económicos. Pero son precios que también están por las nubes. Se vende, pero a los clientes. Pero mal, mal, mal. Estamos muy mal. Intento con la harina de maíz, con la que los venezolanos hacen su pan diario, la arepa. Aquí hay ya es muy costosa, 5.000 bolívares. Con esa compra se me acabó el salario. Esta señora nos dice que ya no puede con los altos precios. Estoy viviendo con mis hermanas y entre las tres no las arreglamos para poder comprar algo. El salario se esfumó en apenas tres productos que no cubrirán la dieta del mes, si acaso una semana y comiendo mal. Y las otras tres, bueno, algunos solo pueden resolver de esta manera, hurgando en la basura. Ya el venezolano promedio ha perdido 9 kilos de peso el último año y la desnutrición sigue avanzando. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.